¡Suscríbete! 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 Y tenemos a nuestro asistente del día. ¡Nos acompaña hoy, el maestro Enzo Vitale! ¡Especialista en belleza! ¡Bienvenido! ¡Bongiorno! ¡Bongiorno, por la matina! ¡Bongiorno, doctor! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enzo? ¡Bienvenido! ¡Buenos días! En realidad, hemos visto, estamos viendo, tantos errores que generan problemas de envejecimiento prematuro en la mujer. Pero para hablar de esto, primero nos gustaría ver juntos una imagen. ¿Cómo es que la edad, cómo es que el tiempo va haciendo mella en nuestros músculos, en la piel, del rostro sobre todo? Ya me imagino. Vamos a verla, por favor. Adelante, señor director. Y vamos explicando un poquito. En realidad, la piel comienza a perder tu urgencia y la gravedad hace su trabajo. Todo tiende a caer. Todo lo que sube, baja. Y finalmente, al perder tu urgencia, la piel y elasticidad, comienzan a formarse arrugas. Se manifiestan mucho más las líneas de expresión de la cara, las arruguitas que hacemos cuando sonreímos, o por último, esas patitas de gallo que siempre están. Y así es la idea. Eso es un proceso normal de envejecimiento que pasa con muchos años. Tenemos cuatro preguntas claves para que usted pueda detectar si está cometiendo estos errores o no. ¿Te parece? Vamos a ver. La primera pregunta. ¿Cuál de estas cosas puede estar envejeciéndola? Tome nota, señora. Preste mucha atención. Alternativas. Lavarse la cara solamente con agua. Usar crema de cuerpo en los ojos. Usar una base líquida. A ver, ¿qué dice nuestro público? A ver. A, B o C. Maestro Vitale, ¿cuál sería la respuesta? Usar crema de cuerpo en los ojos. ¿Por qué? ¿Nos puedes explicar por qué? Porque cada parte de nuestro cuerpo tiene una característica diferente. La piel alrededor de los ojos tiene solo tres milímetros. Es muy delicada. Entonces, necesita una crema que no tenga fragrancia, que es una crema del cuerpo. Ajá. O sea, ¿es un error usar crema del cuerpo? Las fragancias son totalmente negativas para la piel de los ojos. Ajá. Señora, ojo. Todas las fragancias, las cremas con exceso de fragancia, además, son irritativas para la piel delgada de los ojos. Usted nos enseña, doctor, que cada parte del cuerpo es totalmente diferente. Así es. Lo tenemos. Muy bien. Y vemos una segunda pregunta. La tenemos acá. Descubra junto a Enzo Vitale los errores que envejecen. Y ya la fuerza de gravedad todo el día no tortura. Entonces, ayudamos la piel del cuello con movimiento hacia arriba y hacia afuera. No se lo pierda, señora. Una segunda pregunta. La tenemos acá. ¿Cuál de estas cosas puede estar envejeciéndola? Adelante. Exfoliarse con ácido hialurónico. Usar polvo mate. Lavarse la cara antes que el cabello. ¿Ustedes qué dicen? Ajá. Mire, hay un consenso. La B dice usar polvo mate. Pero, ¿cuál sería la respuesta, Enzo? Por favor. La correte, la C. La C. Lavarse la cara antes que el cabello. A ver. Explícanos por qué. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Claro. Primero, nos lavamos la cara. Un error. Entonces, ya estamos quitando el sebo, la protección. Y ahora se está lavando el pelo. Entonces, hay productos específicos para el pelo que van en el rostro y van a lo que es cerrar los poros con estos productos que son para el cabello. Ajá. Entonces, la cosa correcta la vamos a ver ahí. A ver, veamos. Muchas gracias. Vamos a mirar cuál es lo que se debe hacer. Y lo tenemos acá. Primero, primero lavarse. A ver. Tú dices que primero hay que lavarse el cabello. Hay que lavarse el cabello. Luego, el rostro con un producto específico para el rostro, que son productos suaves. No hay que usar productos, los jabones, que son muy agresivos. Ajá. Entonces, un producto suave para el rostro. No hay que alterar el pH de la piel. Que van en lo que es la piel del rostro, que es diferente que el cabello. Ojo. Tome nota, señora. Muy bien. Estamos aprendiendo todo. Tercera pregunta. ¿Cuál de estas cosas puede estar envejeciéndola? Vamos a ver las opciones. Adelante, señor director. Depilarse las cejas con pinzas. Lavarse la cara como un trapo. No hidratarse el cuello. Ajá. ¿Ustedes qué dicen? ¡Sí! Otra vez la vea. Acá hay predilección. La respuesta, por favor, Enzo. La respuesta es la C. Porque hay que... Hay que hidratar el cuello. El cuello es una de las partes que descuidamos siempre. Ajá. Siempre pensamos al rostro y el cuello, nos olvidamos. Pero cuando ya empieza el cuello, creo que había también imagen del cuello. Sí, efectivamente. Y es verdad, esta es una parte del cuerpo que uno, primero, a veces no la protege del sol. ¿No es cierto? Porque no se ve y no se fija. Pero esta parte sufre mucha movilidad. Y tiene la misma característica de la piel del contorno de ojos. Es muy delgada. Es muy delgada, efectivamente. Y se marcan todas las líneas de expresión y todas las flexiones que uno hace. Y no tiene la glándula sebácea como en otra parte del cuerpo. Entonces, es menos hidratada como piel, ¿no? Ajá. ¿Y cuál sería nuestro consejo? Es importante ahora ir producto específico para el cuello, ¿no? Entonces, es muy importante usar una crema específica para el cuello. Aquí la tenemos. La podemos aplicar directamente. Muy importante no hacer movimiento hacia abajo. Porque ya la fuerza de gravedad todo el día no tortura. Entonces, ayudamos la piel del cuello con movimiento hacia arriba y hacia afuera. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería? ¿Cuál de estas cosas pueden estar envejeciéndola? Y las alternativas son... Pintarse las cejas todos los días. Quitarse las espinillas. Dormir con maquillaje. Muy bien, ahora sí. Yo creo que sí hemos coincidido, ¿no? Sí, sí. La correcta, el error aquí, en este caso, es dormir con maquillaje. Totalmente. Vamos para allá. Vamos a ver, porque creo que tenemos, doctor, alguien que a esta hora está durmiendo. Y vamos a ver... A esta hora, qué flojo. Por Dios santo. Doctor. Buenas, buenas. Hola. Aquí veo. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Un ratito hay alguien por ahí que quiere verlo. A ver, párate, por favor. Vamos a mirar un poquito. Ella hizo el gran error de dormir con maquillaje. Ajá, pero ese es un error. Nos acompañas un ratito para ver cuál es la solución. Vamos a ver. Eso, ¿qué nos dices? ¿Cuál sería la solución? Tenemos una foto también con el maquillaje. Y la noche, mira toda la batería, el maquillaje que se acumula en los bordes de los ojos. Todo esto es negativo. Y el siguiente, nos despertamos hinchados. Ajá. Toma nota. Vamos a ver cuál es la solución. Mira, acá está tu solución y la solución de todo lo que está en la casa. Entonces, usar un producto de maquillante. Lo que hacemos, el consejo que doy, algodón. En lugar de seco, lo mojamos para que no nos absorbe, no consume todo el producto. Entonces, mojamos el algodón, luego aplicamos lo que es la crema de maquillante y vamos de maquillando, siempre haciendo movimientos del centro hacia afuera, nunca hacia abajo. Claro. No ayudamos a la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad. Y luego una crema para la noche. Perfecto. Después de hacerse esto, ¿hay que lavarse la cara? O sea, ¿es recomendable o dejar la crema? No, no, con esto estamos haciendo todo. Primero la crema limpiadora, un tónico y luego una crema para la noche. Para la noche. Ok, ojo, esa es la mejor solución que se le puede dar. Cuide su salud, cuide su piel, siga los consejos de un maestro de la belleza, Don Enzo Vitale. Mantenga su juventud lo máximo posible. Muchas gracias. Eso de acá, a mí me ha sorprendido. Para arriba, para arriba.